¡Hola, buenas noches! Yo soy Beto Ortiz, aquí empieza una nueva edición de Betos a ver la amenaza elegante. Hoy, en nuestro jueves de Todos contra Todos, el tema es la Diviak, justicieros o verdugos. Esta noche se van a enfrentar dos equipos, como siempre, quienes están a favor de la Diviak, quienes defienden a Harvey Colchado y quienes los critican y quienes piensan que es una policía política que debería desaparecer. Ese es el debate que nos espera esta noche, pero antes vamos a comenzar con una noticia política que creemos que va a dar mucho que hablar. Hace un rato yo hablaba con un congresista de Avanza País y conversábamos sobre quién será el candidato presidencial de esa agrupación. Evidentemente, ya no será el señor Hernando de Soto, porque Hernando de Soto se pasó a un partido que no me acuerdo cómo se llama, es el hombre con el perrito. ¿Cómo se llama? Progresemos Perú, Progresemos, Avancemos, Amémonos, algo así. Pero bueno, no va a ser Hernando de Soto. ¿Quién va a ser el candidato de Avanza País? Y el señor Aldo Borrero, que es el presidente, por no decir el propietario del partido Avanza País, fue ampallado hace pocas horas en el local de Zarcleti, de San Borja, con quien podría ser el candidato de esa agrupación. El candidato presidencial, subrayo, el señor que está al centro es Aldo Borrero, presidente y casi dueño, cuasi dueño de Avanza País. A la izquierda, como ustedes verán, está nuestro buen amigo, Fernán Altuve, que en mi modesta opinión sería un fantástico candidato, porque se trata de un hombre inteligente, ilustrado, culto, con recorrido político, con una trayectoria impecable. La pregunta es, ¿será él el candidato presidencial de Avanza País? ¿O quién será? Esa es la pregunta. Yo creo que es demasiado temprano para lanzarme a asegurar categóricamente cuáles son las negociaciones que Aldo Borrero está haciendo en este cubileteo. Pero en las redacciones, en los pasillos, ya se dice, se comenta, ¿quién será? Y la verdad es que la noticia a nosotros no nos toma por sorpresa. La recibimos con beneplácito y la verdad es que si Fernán Altuve está en una plancha presidencial, nos parece que es una garantía de honestidad, que es lo que tanta falta le hace a nuestro país. Honestidad, decencia, probidad, rectitud. Creo que Fernán Altuve es garantía de todo eso. Ahora, claro, por un lado me da un poco de pena porque ya no me voy a poder ir de vacaciones, porque Fernán Altuve, generoso como es, me reemplazaba de una manera que por momentos me hacía pensar que me iba a quedar sin programa. Porque su prosapia, su inteligencia, su cultura y sobre todo su serenidad, que es lo que tanto necesita nuestro país, hacían que este programa fuera una tribuna de discusión, alturada e inteligente, sin nadie que ladre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. En todo caso, el ANPAI es impecable, ahí está. Aldo Borrero, presidente de Alto País, de Alto País, de Avanza País. Al parecer en últimas negociaciones, ¿no? Porque estas conversaciones ya tienen bastante rato. Según me dicen, están avanzadas. Avanza País está avanzado con su candidatura. Y nosotros desde acá les deseamos, por supuesto, alas y buen viento. Que les llueva finito, que el viento les sea propicio. Suerte, Fernán. Vámonos ahora al Congreso, donde la Comisión Permanente aprobó en segunda votación la polémica ley que busca delimitar los delitos de lesa humanidad. Delimitar, vaya, qué elegante. Los delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Veamos la votación. Reymundo Mercado. Reymundo, sí. Reymundo Mercado, sí. Lima, Chiquispe. No estoy importando sin saber nada. Resultado final de la votación es votos a favor, 15 votos en contra, 12 abstenciones, 0. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Señor relator, siguiente tema. Bueno, vamos ahora con Gustavo Adrián Sen, que afirma, el premier, el primer ministro, por cierto, sentirse indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la amnistía para delitos de lesa humanidad. Veamos. Ministro, mi consulta es, ¿cuál es la posición del Ejecutivo sobre la ley de amnistía a delitos de lesa humanidad? ¿Qué hará el Ejecutivo sobre este proyecto de ley que ha sido tan cuestionado y polémico? Indignado. Absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que decide, de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley. Y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado, de un Estado miembro absolutamente independiente y soberano para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. Por su parte, el congresista Cueto ha dicho que, en su opinión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede hacer lo que quiera. Lo que hay que decir es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hay ninguna autoridad en el país. Él podrá recomendar, decir lo que le gana. Pero la soberanía jurídica del país se respeta. Y más la soberanía que tiene este Congreso para emitir leyes. El haber tratado, a través de un comunicado, de imponer sus decisiones como si fuéramos una colonia de ellos, creo que están bien equivocados. Y el día de hoy el Congreso ha dado muestras de su independencia. No, el Parlamento no tiene por qué responderle ni entrar en el juego con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y seguramente van a sacar algún tipo de comunicado posterior. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Que hagan lo que quieran y comuniquen lo que quieran. Por último nos salimos de la Corte. Esa es la posición que hemos tomado. Por último nos salimos de la Corte, dice Cueto. Bueno, vámonos ahora con Acuña, el eterno personaje de este programa, que ha tratado de bajarle la llanta a su hermanito, su hermano Humberto, ¿no es cierto? No es Virgilio, el que publicó la foto. Ah, Humberto. La foto del desayuno, ¿no? Que nosotros comentamos ayer o antes de ayer, no me acuerdo. En la que le abrían los brazos a Wilfredo Corima, el hijo pródigo que regresa a las filas de Alianza para el Progreso. Tal para cual, un roto para un descosido. Pero como no lo ha anunciado oficialmente, ahora trata de barajarla y diciendo que, bueno, a mi hermano le gusta, puedes publicar fotos en su Face, pero todavía no hay nada oficial. Sí, claro, escuchémoslo a mentir. A mi hermano mucho le gusta publicar sus desayunos y sus almuerzos. Es un desayuno personal que han tenido, pero no hay nada oficial, no hemos conversado. Creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en tratar de incorporar gobernadores y alcaldes que nos ayuden, nos ayuden un poco a limpiar lo que significa la política nacional. A limpiar lo que significa, o sea, todo lo que es, todo lo que significa la política nacional. ¿Ya sabes dónde apostar y ganar con tu selección favorita en esta Copa 2024? Juega y cobra como un rayo en olimpo.bet. Ahora con atención las 24 horas todos los días para que solo te preocupes en armar tu jugada y ganar. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en olimpo.bet. Y para motivar el debate de esta noche son los policías, los investigadores de la DIVIAC, justicieros, héroes, luchadores contra la corrupción o verdugos o villanos. ¿De qué lado está usted? Hoy tendremos un, creo, agitado, interesante debate sobre este tema en general y sobre la figura muy, muy mediática de Harvey Colchado, el coronel Harvey Colchado en particular. Decía que para motivar el debate vamos a escuchar estas declaraciones en las que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, asegura que él jamás ha hecho ninguna acusación contra el coronel Colchado porque Colchado no es la DIVIAC. Escuchemos. Voy a presentar a nuestros panelistas de esta noche, de izquierda a derecha, quienes van a tener una posición crítica frente a la DIVIAC y la figura de Harvey Colchado. Está con nosotros el exministro del Interior, Remigio Hernani. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, general. Buenas noches. También está con nosotros el abogado Jorge Antonio Palacios Obregón. Buenas noches, doctor. Beto, buenas noches. Gracias por estar con José Antonio. José Antonio, ¿yo qué he dicho? Jorge Antonio. Jorge. ¿Y cómo es? José Antonio. ¿Yo qué he dicho? Está bien. También está con nosotros Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado. Buenas noches. Gracias por estar en el programa. Y finalmente, ex asesor del Ministerio del Interior, el señor Luis Herrera. Bienvenido al programa. Buenas noches, señor. Vamos a comenzar por orden de edad. Calculo que el general Hernani es el mayor en esta mesa, si no me equivoco. Pareciera, pareciera. Su opinión sobre el rol que cumple la DIVIAC en este momento y el protagonismo del coronel Colchado. Bueno, la división llamada de División de Investigación de Delitos de Alta Complicidad nació pues sin que sea necesaria por una decisión del ministro Basombrío y dirigida por el otro ministro, Vargas. ¿De qué año estamos hablando? 2016. Sí, 2016. 29, 30 días después de que asumiera PPK, la presidencia de la República. ¿Qué tiene que ver Basombrío acá? Él es el ministro del Interior, el creador, conjuntamente con Vargas. O sea, ¿a usted le parece que la creación de la DIVIAC fue un error? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la policía tiene para investigar homicidios la división de homicidios de la DIRINCRI, para investigar robos, la división de robos, secuestros, secuestros, terrorismo, lo tienen que investigar. ¿Ya que no hacía falta? Por supuesto que no. ¿Y la corrupción? La corrupción, hay una dirección de investigación de delitos contra la corrupción. ¿Llamada? DIPOCORTE. DIPOCORTE. No, no la conocía, por eso pregunto. DIPOCORTE. No sabía la veredatura, no me acordaba. Pero existe una unidad dedicada a combatir ese tipo de delitos. Entonces acá hay una duplicidad de funciones. Y el señor Jari Colchado, bueno, pues está habiendo ascendido irregularmente al grado de coronel. ¿Por qué irregularmente? Porque no lo sentía por decisión distinguida, valiéndose de una serie de argucias de tipo legal y por decisión política, pues, del ministro de Interior. O sea que frente a la disyuntiva que hemos planteado nosotros en el título de este programa, para usted la DIVIAC no está conformada por justicieros, sino por verdugos. Lo que pasa es que el señor Colchado, teniendo un gran presupuesto, atrajo a los mejores policías de las diversas unidades para formar esta unidad. Y ha seguido atrayéndolos por el dinero que había. A los mejores. O sea que usted admite que la DIVIAC está compuesta por los mejores policías. Había esos mejores policías, pero muchos de ellos, las evidencias están, la prensa lo ha demostrado, domingo a domingo. Hay una serie de actos de corrupción y no hay una rendición de cuentas como debía ser. Hay adquisiciones que son totalmente fuera de lugar. Ya, vamos a ir a las adquisiciones todavía más adelante. Vamos a dar la palabra al abogado, el doctor Colchado, señor Pérez Arroyo. ¿Qué quisiera responder? Buenas tardes o buenas noches. Gracias por la invitación y saludando a esta distinguida mesa. Lo primero que quiero decir es lo que acaba de admitir el señor ministro, el señor exministro, perdón, de que efectivamente en la DIVIAC están los mejores policías. Y lo segundo que quiero también afirmar desde la perspectiva del manejo de la investigación criminal y la criminología desde la óptica moderna, contemporánea, es que el tema de la investigación no es estático. Es decir, cada vez vemos y somos testigos de que la criminalidad se renueva, innova, utiliza nuevos medios, utiliza nuevas estratagemas, utiliza nuevas formas de comisiones. De hecho, incluso ahora se habla de asociacionismo criminal antes que comisiones individuales delictivas. Y a eso efectivamente respondió en su momento la DIVIAC cuando se creó. Por eso es que se llamaba de alta complejidad. Y bajo esa perspectiva, lo que se hizo en su momento, creo yo, fue estar al tono de lo que significaba el avance de la criminalidad, sobre todo la criminalidad compleja, pluriofensiva, de alto calibre, incluso con ribetes de inserción en el poder político, para que se creara esta unidad y con una atracción efectivamente, como se ha dicho más de una vez, de los mejores policías. Bien, vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal Marita Barreto. Porque uno de los hechos que de algún modo hizo estallar la polémica en torno a cuál era el verdadero rol, tanto de la DIVIAC como del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, fue el famoso incidente de la torta. Todos recordamos que la DIVIAC allana la residencia de la Presidenta de la República, Lina Boluarte, y en felicitación a ellos se le regaló una torta al coronel Colchado. Ahí está la foto de la torta. Marita Barreto salió a protestar, diciendo que tenía derecho, Colchado, a celebrar su cumpleaños. Escuchemos. Muy bien, vamos ahora a darle la palabra a quien es, además de abogado, un ex policía que es especialista en el tema disciplinario policial. Estoy hablando del doctor José Antonio Palacios, para que comente lo que acabamos de ver. Es decir, ¿a quién molesta el protagonismo viviente del coronel Colchado y qué normas estaría él vulnerando para generar tanta molestia dentro del Ministerio del Interior, por ejemplo? Gracias, Beto. Buenas noches a todos los panelistas. Mira, Beto, acá no podemos maquillar una unidad que quiere ser otra policía. No podemos maquillar a un personaje que se ha vuelto no solamente mediático, sino un personaje que hace shows. No solamente mediático, sino hace shows. que ataca permanentemente la imagen de la Policía Nacional del Perú. Harvey Colchado, fuera de ser coronel, su oficial, es un policía. Y todos los policías estamos sometidos a la ley de la policía, la ley de la carrera policial y la ley de régimen disciplinario. Y todo policía está subordinado al mando y el comando de sus superiores. Él no es un intocable. Él no es un personaje que diga, yo hago lo que quiero y a mí nadie me dice nada. Está completamente equivocado el señor si pretende utilizar a la Policía Nacional del Perú para otras acciones que él quisiera tener, como por ejemplo, buscar algo político. ¿Cómo qué? De repente postular al Congreso. De repente hacerse famoso. Este señor... Famoso ya es. Bueno, famoso, pero por lo malo. No es famoso por lo bueno. No es un policía resaltante. Cuando usted dice hacer shows, ¿a qué se refiere exactamente? Cada vez que sale por los medios de comunicación. ¿Cómo podemos nosotros los policías, yo soy policía, no soy policía en ex policía, soy policía en retiro, ¿cómo podemos nosotros los policías utilizar la función policial para vender a los medios de comunicación acciones, intervenciones, diligencias, romper puertas y pasar todos esos medios de comunicación? Sabemos que las investigaciones son reservadas. Pero lo de romper puertas no es un procedimiento normal en la policía. Sí, pero no venderlo para el morgo. Lo que pasa es que el programa Alto al Crimen de Renzo Reyardo nos tiene acostumbrados a que viene un Papa Noel con una comba y rompe la puerta. Entonces usted lo llama show, pero diera la sensación de que es un procedimiento normal dentro de la actividad policial. Claro, pero esa es una actividad propiamente de delitos... ¿Flagrantes? ...lagrantes, de delitos flagrantes, donde los actos inmediatos se tienen que ejecutar. Sin embargo... Pero la corrupción es un delito, digamos, de largo aliento. Es muy difícil que la policía llegue en el momento que le están entregando las montañas de dinero como hacía Montesinos en el CIN. Claro, pero romperle la puerta a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, hacer la filmación y pasárselo a todos los medios, romperle la puerta... No hablemos de Dina Boluarte, hablemos de la presidenta del Perú. Romperle la puerta, filmarlo y pasarle a todos los medios de comunicación, ¿eso es correcto? Eso no es correcto. Nuestra ley de régimen disciplinario sanciona compartir videos que vayan en contra de la imagen institucional. Si bien es cierto, él es un policía y el policía, ¿qué función cumple al momento de realizar un acto propio judicial o fiscal? La fuerza pública, la fuerza pública, lo que no pueden hacer los fiscales. Romper una puerta no lo pueden hacer ellos, hace la Policía Nacional del Perú. Pero había que hacerlo mediático, tenía que él salir... Mira, o sea, miren el video, él, la imagen, filman a él, una parte de él, rompanla. ¿Por qué tendría que hacerse eso? ¿Para qué tendría que hacerse eso? Lo mismo podríamos decir de la fotografía de la detención de Pedro Castillo. La famosa fotografía de Castillo detenido, con su abogado Aníbal Torres al lado, y en primer término, la imagen egregia de Colchado y Vica. Es que son acciones que van en contra de la propia función policial. Los policías no estamos para ser mediáticos, los policías no estamos para salir a los medios de comunicación y gritar, yo hice esto, yo hice esto. Al contrario, este señor, siendo jefe de esa unidad, debería ser lo más oculto, lo más secreto y reservado para proteger su propia identidad, para proteger a su familia. Bien, vamos a darle la palabra ahora al señor Luis Herrera, ex asesor del Ministerio del Interior, para que comente el mismo tema. Sí, buenas noches, señor Ortiz. Vamos a la mesa. A ver, hay que ponernos en contexto. La creación de la Diviag responde a una estrategia que plantea el año 2016. O sea, es una realidad de todos los años que la policía tiene una brecha grande presupuestal. En el 2016, el ministro de Torno dijo, ¿sabes qué? Vamos a crear una unidad, vamos a darle presupuesto, vamos a poner buen personal para que haga determinadas actividades. Hoy día, 2024, el nuevo ministro, si tiene otra estrategia, puede, y lo puede hacer sin hacer, vamos a decir, tanto show mediático, simplemente llevar a cabo esa estrategia y, como se está diciendo, colocar a la Diviag debajo de lo que es la Diviag, y ya no de manera transversal. Lo puede hacer, pero tiene que asegurar presupuesto y gente para fortalecer lo que ha señalado el general Dandi. ¿Le falta presupuesto a la Diviag? Sí, claro, claro que sí. Porque lo que ha dicho el ministro Santibáñez es lo contrario, ha dicho que entre 2019 y 2024 han recibido 72 millones de soles. ¿Y eso es cierto? Tomemos que eso es cierto. Vamos a escuchar al ministro mejor, ¿qué le parece? Vamos a escuchar a Santibáñez para que lo diga completo. Una unidad que desde el año 2019 hasta el 2024 ha recibido 72 millones de soles, sin que haya obtenido operativos con grandes resultados y que presumiblemente haya utilizado esos fondos para realizar operaciones sospechosas. Los Babys de Oquendo, que es una de las más grandes operaciones promocionadas por esta unidad, terminó con 17 efectivos policiales detenidos, quienes luego fueron puestos en libertad por la propia fiscalía. Sin embargo, la Diviag gastó millones de soles de todos los peruanos en esta investigación y no han dado mayores detalles de ese tema. En enero del 2022 existe un déficit en los gastos sustentados de 120 mil soles, habiéndose acreditado la duplicidad de comprobantes. El fiscal superior Chávez Cotrina nos hace entrega de una lista de más de 20 carpetas fiscales que habían sido devueltas por la Diviag, alegando que no contaban con presupuesto para analizarlas ni estudiarlas. Los brazos de la criminalidad son extensos. Y sabemos que nos enfrentamos, hoy por hoy, a diversas mafias que ven en la gestión del Ministerio y del Interior la perturbación de sus intereses. Algunos datos para completar. Por favor. Lo que pasa es que del 2016 a la fecha, la Diviaga ha realizado 1.198 operativos y 260 megaoperativos. Ha detenido 3.632 personas. Ha incautado 1.188 inmuebles por un valor de 255 millones. Lo que pasa es que ahí se abre otro debate, que es el tema del rol de la fiscalía con la policía. Actualmente, dada la configuración del Código Procesal, desde el año 2004, la policía se ha vuelto un brazo dependiente de la fiscalía. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que... O sea, lo que estamos señalando desde el punto de vista de la gestión, el titular del sector no puede salir alegremente a decir qué se ha hecho con el dinero, porque eso no solamente afecta a la unidad, o sea, afecta a todo el personal de sus oficiales, técnicos y oficiales que integran la Diviaga y por ellos han hecho trabajo. ¿Afecta la moral policial? Claro que sí, porque agregamos una cosa. Desde el 2016 a la fecha, han pasado 24 ministros del interior y 13 comandantes generales. ¿De quién es la responsabilidad de ver el tema de la línea de carrera y asegurar que todos los años haya una rotación de jefe de personal? Del alto mando de la policía y en la coordinación, ¿qué tiene que hacer el ministro del interior? O sea, ¿por qué, como digo, si el ministro de turno con una nueva estrategia quiere bajar de nivel a nivel, que lo haga, porque es parte de su estrategia y es su derecho, por eso es ministro de Estado. Pero no lo están bajando, estamos equivocados. Perdón, solamente para terminar. Para terminar, para terminar. O sea, hay que ver los organigramas. En materia de gestión pública, hay que ir a hacer por las funciones y eso lo mandan los organigramas. Actualmente, si nosotros vemos el organigramo, vamos a ver, DIRDIC, lateral y transversal a todas las divisiones, está la DIBIAC. Entonces, la propuesta de modificación que se está haciendo, saca la DIBIAC de esta posición transversal y la pone aquí debajo. Como digo, si es la decisión y es la estrategia del ministro, está bien, pero a lo que vamos es que no se necesita hacer tanto show y tampoco es bueno porque afecta la moral. ¿Qué van a pensar los pesquisas futuros, presentes y futuros, respecto a que salga el ministro y su sector a decir qué han hecho con el dinero? Miren, un dato duro y pueden verlo en el presupuesto público. O sea, ¿cuánto tiene la policía para acciones de inteligencia y contrainteligencia hoy? 20 millones de sales. ¿Y cuánto tiene para combustible, para todo el año? 1.600.000. Ese es el verdadero problema que tiene que enfrentar el sector. El ministro, su rol es salir a conseguir presupuesto. Yo fui parte del equipo. Nos estamos desviando porque estamos hablando de lo mediático que es... Moral, policía, cortemos, pues. Todo eso no me parece. No cortemos. Es que estamos yéndonos por otro lado. Estamos hablando de una unidad que puede hacer policía. ¿Quién administra el dinero de esa unidad? ¿Los oficiales? Vamos a escuchar una intervención más que es de alguien que no participa de la mesa. El primer ministro, Gustavo Adrián Sen, en su momento indicó que él no descartaba una transferencia o una salida de Harvey Colchao. ¿Se escuchan? Sí, muchas gracias, señor Ortiz. Mire, hay que tener un dedo de frente para actuar. Y un coronel subalterno de la presidenta de la república, subalterno de la presidenta de la república, no puede dejar de tener un criterio para actuar. Si bien es cierto que es una orden judicial, hay que cumplirla. La policía tiene cerrajeros, no uno, veinte. Que un cerrajero de la policía, con una mirada fuerte, abre la puerta de la presidenta. Y no necesita filmar, y no necesita publicitarlo. Utilizar un ariete es una brutalidad, una estupidez de parte de este señor. No, no necesita hacer show de mediáticos. Ese es un show mediático que ha hecho. Un show mediático. Y lo que ha hecho es hacernos quedar mal, rompiendo la puerta al comandante general de la policía y a la presidenta de la república, hacernos quedar mal a nivel mundial. Y una vergüenza para los policías y para cualquier persona que tiene un dedo de frente, cumplir la orden judicial, sí. Pero de esa forma, ¿qué cosa es la presidenta? Es un asaltante de bancos, está con metralletas ahí, hay que romperle la puerta. Se rompe la puerta, ¿sabe a quién, señor Ortiz? A los asaltantes, a los secuestradores. Lo que dijo hace un momento. A los homicidios. En la casa de la presidenta, donde estaba reguardado por seguridad del Estado. No podemos, bajo ningún punto de vista, tomar ningún tipo de consideraciones con ello. De frente hay que romperle la puerta y entrar armado a neutralizar los que están en el interior. ¿Por qué? Porque son sicarios, son gente que derrama sangre, son asesinos. ¿La presidenta es asesina? ¿La presidenta del Perú, el comandante general? Bueno, eso es algo que podemos discutir, ¿no? Porque tiene 60 muertos en su haber. Pero no es el tema de hoy. Podríamos discutir si eso no es asesina. No, 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 pero está desviándose ahí. Estoy hablando. ¿Es una asesina para actuar de esa manera? Si me permite. Yo creo que no. Con un cerrajero se abrió la puerta. Bueno, vamos a darle la palabra al abogado del coronel Colchado, doctor Pérez Arroyo. Adelante. Sí, mira, las intervenciones que he escuchado yo del otro lado, y siempre con respeto, ¿no? Porque obviamente somos todos peruanos, ciudadanos y tenemos derecho a opinar. Pero la opinión, el denominador común que he escuchado hasta ahora es con mi corrupto, no te metas. ¿No? Y claro, el corrupto de antes era Castillo, al que le sacaron con una foto al costado, como lo ha dicho Beto, con su abogado y a los dos flanqueando luego a Vica y a Colchado. Y nadie dijo nada. Aplaudieron como focas, todo el mundo. Bueno, luego finalmente, o bueno, al inicio, se cambió el orden interpretativo, el 117 de la Constitución, cuando decían que la presidenta no debía ser investigado, el presidente no debía ser investigado. Y luego dijeron que sí. Y todo el mundo aplaudió como foca. Y claro, y ahora la presidenta Boluarte es investigada. ¿Y con ella no hay que hacer lo mismo que hicimos con Castillo? El corrupto de turno, o finalmente, con mi corrupto no te metas. Ella me cae bien, el otro no me caía bien, el otro era de izquierda, el otro no tanto. A este lo tengo que proteger. Su casa es inmaculada. No la puedes tocar. Estamos hablando de igualdad ante la ley. Desde la Revolución Francesa se llegó a decir que todos estamos... Estamos desviando la cosa. No, por favor. No, pues le engañemos al público. No, pues le estamos engañando. Hasta ahora le estamos engañando. Déjelo terminar como le ha dejado el... Mar, hombre, hemos quedado callados todo el mundo cuando nos ha hablado. Pero es que están tratando de maquillar. No, no estamos tratando de maquillar nada. Acá hay un tema de igualdad ante la ley. La señora Boluarte, ¿es procesada o es investigada o no es investigada? Es investigada. Había una orden judicial para entrar a su casa, había una orden judicial. La orden judicial decía que había que romper la puerta. Si es que no habría, había que hacerlo. Eso es falso. Completamente falso. Romper la puerta, eso es completamente falso. Con deserraje. Con deserraje. Y el deserraje hay que entenderlo de la forma actual. No llamando a un cerrado. Romper la puerta es la última acción que puede hacer. A ver, no, no. Pero acá parece que lo que le molesta a usted es que le hayan malogrado la cerradura. No, no, no. O sea, acá la preocupación es por la cerradura. No, no, no. Por la moldura de la puerta. ¿Qué estamos defendiendo? El tema es... Señor Ortiz, permítame, por favor. Es que yo estaba hablando... Finalmente. Ya lo interrumpió. Ya estaba hablando. Ya estaba hablando él. Mire, realmente que rompa la puerta con el ariete, que lo haga, ya. Pero que no lo filme ni lo divulgue. Eso es. Entonces lo que está cuestionando no es que rompa la puerta, sino que lo filme. Ok, nos queda claro. Ya está. Termine, por favor. El problema no es que le rompan la puerta, el problema, vamos a entender y vamos a ponernos de acuerdo, no es que la señora Evaluarte no sea investigada, y claro que lo es. Y a todos los investigados, cuando van a la puerta en un tiempo determinado y es el protocolo policial, se le rompe la puerta o se le deserraja, y eso ya no se usa. No se lleva un cerrajero. No se lleva un cerrajero para ir a una puerta. ¿Qué es policía? ¿Usted sabe eso? No se lleva un cerrajero. ¿Usted ha intervenido alguna vez? Yo creo que ni servicio militar voluntario. Tengo 25. Digamos la verdad. Usted es abogado, pero usted nunca ha ido a hacer un allanamiento. Así sea magistrado. Yo me imagino usted que ni siquiera ha hecho servicio militar voluntario, por favor. ¿Qué va a saber del procedimiento netamente policial? No, 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 usted está hablando de policía. Usted no puede opinar sobre este tema porque no estamos... Señor Palacios, ¿qué tiene que ver haber hecho servicio militar? Sáqueme la curiosidad. Es que para nosotros, a ver, para nosotros... Yo tampoco he hecho, por si acaso. Pero para nosotros opinar de un procedimiento policial, mínimo, pues, mi servicio militar, como para saber cuál es el procedimiento que debe seguir, las reglas, el mando y el comando. Beto, la DIBIAC no es otra policía. El coronel Corchado no puede hacer las cosas sin dar cuenta, sin comunicar, sin subordinarse a sus superiores. Sin embargo, también hay que entender que esto, esta acción propia, lo han descubierto recién ahora el ministro. Sin embargo, los anteriores ministros y los anteriores comandantes generales, ¿qué acciones tomaron? Entendiendo que la facultad propia de cambiar la DIBIAC, de remover el efectivo policial, es del comandante general. Pues ahora tenemos un comandante general que, para nuestro entender, debería irse ya a su casa para cuidar a su nieto, porque su hijo se quedó desempleado. Esa es la verdad. Bien. Señor Herrera. Bueno, comienzo diciendo que yo soy sargento primero del ejército peruano. Yo completé mi estadía del colegio militar. Además, soy oficial de marina de retiro y he juzgado a... ¿Y alguna vez hayan dado una casa? Este... Tiene que ver una cosa con la otra. No, porque somos... La diferencia entre policía y... Colegio, yo digo, años, abogado de la policía naval... Yo digo, voy a caos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo digo, pero acá el tema, ¿sabe cuál es el tema de fondo? ¿A quién estamos... O sea, ¿a quién defendemos? Desde el punto de vista de la gestión pública, yo quiero defender a la institución policial y el rol y el trabajo de los pesquisas. Si en una unidad policial, cualquier personal policial comete una falta que está dentro del tema disciplinario, pues tiene que ser sometido al tema disciplinario. Ese no es un tema... ¿Y se ha permitido con Jarvis Colchavo? Ya, y dígame una pregunta. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿Pero se ha permitido? Deja hablar, hombre. ¿No es el comando policial llevar a cabo eso? O sea, perdón. O sea, quien tiene que ver cambio de personal, línea de carrera y tema disciplinario es el comando policial. Doctor. En su momento... No cuente cuentos, doctor. ¿Cómo que no? No lo dice la ley. No cuente. Los ministros caviares hacían lo que le daban la gana y los comandos... Yo le estoy hablando de lo que querían. En general, está haciendo una valoración. Y viene usted a decirle echarle la culpa al comandante general. No. 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 Hablemos claro. Ni que le han hecho lo que han querido. Lo que usted dice es incorrecto es porque usted está haciendo una valoración. Por supuesto. Y eso es incorrecto. No es incorrecto. Aquí estamos hablando de hechos. De hechos. O sea, a la ciudadanía hay que hablarle de hechos. De hechos, señora. A quién estamos protegiendo. Yo quiero proteger a la institución policial. La DIBIAD no es carlos colchados. La DIBIAD no es carlos colchados. Nadie ha dicho que la DIBIAD se ha dado la digüenza. Es que eso es lo que ustedes pretenden hacer creer. No, no, no. La unidad es una unidad llena de efectivos policiales. Yo que soy el abogado, no son buenos efectivos policiales. Yo que soy el abogado, no confundamos las cosas. Redondeo una idea. Usted está redondeando. Voy a redondearle una idea. Ya, claro. Después yo no lo voy a interrumpir. Nuevamente, si acá estamos defendiendo el tema de profundizar la investigación criminal, lo que tenemos que fortalecer es la investigación criminal, inteligencia e investigación criminal, y para eso tenemos que darle presupuesto. El rol del ministro del interior es conseguir presupuesto para... Por ejemplo, tenemos pendientes de hace dos años la compra del IBIS y el AFIS. El tema del... ¿Qué es la labor del ministro? No estamos hablando de eso. Perdón, perdón, perdón. ¿Podría traducir la compra de qué? Del sistema de huella, de lo que es biométrico, y el tema de lo que es el sistema de lo que es la huella digital de las armas. Ah, es que eso el público no lo domina. Hay 35 millones de zonas que desde el año pasado no se pueden ejecutar. Eso es lo que sí tiene que preocupar el ministro. Cuando el ministro hace este rush mediático, lo que pareciera que lo que busca es asesinar mediáticamente a la Diviag. Ese es el problema. Pero lo más mediático... No que la Diviag... ¿Por qué hay denuncia? ¿Por qué hay cartas notariales? Es totalmente... O sea, un policía que se ponga... Fuera de lugar, dentro de la Policía Nacional. En esa estructura de la Policía Nacional no debe existir la Diviag. Es un engendro que está fuera de lugar. Siempre lo fue. Hemos llegado a un punto donde un policía le manda carta notarial a un ministro. Doctor, doctor, doctor. Aquí han pasado 24 minutos. A ver, estamos hablando todos a la vez. Estamos hablando, señores, estamos hablando a la vez y el público no está entendiendo absolutamente nada. Mientras nos ordenamos... Nada más el tema de la carta notarial, si me permite. Mientras nos ordenamos y... La carta notarial que se envió fue una respuesta a la carta notarial que el ministro le envía al coronel. ¿Dónde se ha visto que un ministro le envió una carta notarial a un coronel? ¿Diciéndole qué? Diciéndole que se rectifique de sus declaraciones porque si no lo iba a querellar por difamación. Por Dios. ¿Eso es correcto? ¿Por qué no? Entonces, si es correcto que el ministro le envíe una carta notarial al coronel, también es correcto que el coronel le responda. ¿Le responda? ¿Le responda? Ya está. Bien, hace unos días estuvo aquí el ex abogado de la Presidenta de la República, el doctor Mateo Castañeda, que como todos ustedes saben, también fue allanado y detenido en el contexto de estas investigaciones del caso llamado Los Huayquis de la Política. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Castañeda respecto a las transcripciones que había hecho la Diviak de sus comunicaciones. Adelante. Hay un contexto en la conversación, antes y después, pero ellos, dolosamente, cuando transcriben ese pedazo de la grabación, en vez de la Dini... Dicen la Dina. Dicen la Dina y dos veces. Una vez puede ser error, pero dos veces es una intención dolosa. La Dina le pagó 30 mil dólares a Conejo. Eso fue lo que informó Punto Final de la Tina. Esto es una manipulación... ¿Echa por quién? ¿Por qué? Hecha por un fiscal y unos policías de la Diviak, sin participación de ninguna defensa, ante sí. Hacen la transcripción de las partes que ellos creen y lo trasladan a mi carpeta. Esa transcripción ha sido de mala fe y dolosamente para buscar un vínculo con la presidenta Boluart. La Diviak tiene algunas fuentes que ellos seleccionan. Con un motivo de darle publicidad a este tema, ha filtrado ese documento. Doctor Pérez Arroyo, ¿qué le contestaría al doctor Castañeda? No conozco el tema, no conozco esa transcripción, no conozco el detalle de esa denuncia que él ha hecho. ¿Usted lo conoce? No. Qué lástima. Nágico. Más allá de eso. Se perdió una magnífica oportunidad para responderle... Pero nadie conoce lo que deben responder. Pero la acusación del doctor Castañeda es grave, ¿no? Más allá de quién tenga la razón. Lo cierto es que confundir Dini con Dina, General Hernani, suena a un psicosocial, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y están acostumbrados a eso. Mire, antes yo dije, algunos buenos policías, no todos son buenos policías en lo que era la Diviak del señor Colchado. O usted dijo que estaban los mejores. No, estaban algunos. De repente fue un lapso, pero hay que aclarar. Hay que aclarar, no los mejores policías. Porque sacando cuentas de los 72 millones que se ha invertido el Estado, fuera de los sueldos y fuera de otros gastos, la producción que ha hecho en estos años la Diviak es mínima, ínfima. En comparación con lo que ha hecho la Dirección Nacional de Investigación. Entendemos como producción los resultados. Resultados, ¿verdad? Claro. Detengo 20... ¿Cómo se miden los resultados de una división? ¿En capturas? ¿En qué? En capturas de bandas, desintegrar las bandas y que baje el crimen en general. Ardua tarea. Pero... Entendiendo... Aparte de la corrupción, el crimen en general. Esa unidad está creada para direccionar investigaciones de acuerdo a los intereses de los mal o bien llamados... ¿No está diciendo usted que es una policía política? Política, definitivamente. Pero eso está probado. A ver, dato duro del sistema de la policía, de registro de denuncias. Del 2004 a la fecha, el delito se ha quintuplicado. El año pasado cerramos con 755 mil denuncias, 13 millones de peruanos afectados. Y todos los años... Perdón, pero usted está hablando del delito en abstracto. El delito en general. El DIVIAC no investiga... Lo que pasa es que... Lo que dice... Ya, el dato. La DIVIAC ha detenido 3.283 personas. ¿Cuántos detengan en la cárcel? Ya, ahí viene el segundo nivel, pues. Que es la falla de la... No, pues, esos son cuentos. Pero... Perdón. Pero mi general, disculpe. Esos son cuentos. Pregunta. ¿La DIVIAC mete presos gente? ¿No es la fiscalía la que tiene que hacer la teoría del caso? Por supuesto. Y los jueces... Cuando el caso es duro, como dice usted, empleando su término... Cuando el caso es duro y sólido... Eso es lo que tiene que ser el fiscal y se tiene que ir a la cárcel de esa persona. Mira, mira, ve todo. Vamos a ver una cosa. La DOGEN hace rato que dijo que hay que apoyar el proyecto que el Congreso ya aprobó en primera votación para modificar el modelo penal garantista y devolver la investigación criminal a la policía. Eso está claro. Eso está claro. Pero acá estamos... Ese es el colofón de la acción policial. Si el mismo comandante general señaló hace un par de meses, 200.000 detenidos a nivel nacional. ¿Cuántos han pasado al tema del sistema de justicia? No, pues detenidos hasta por alimentos. Eso no pasa por conducción en estabilidad, por alimentos, porque no se presentaron. Pero ese es el... O sea, tampoco inflemos estadísticas. Porque acá estamos hablando de la policía nacional. Inflando estadísticas. Mi estimado amigo, acá hablemos de la Policía Nacional del Perú. El sistema... La Policía Nacional del Perú es una institución... Pero claro que sí. Es una institución tutelar del Estado. Todos los policías son buenos salvo pruebe en contrario. Y acá se ha demostrado... Tengo que cumplir con los tiempos del programa, porque si no... Beto, pero acá se ha demostrado de que la Diviat no está trabajando correctamente. Tenemos que ir a una pausa. ¿Qué vas a hacer ahora con tu gratis? Haz algo inteligente y traslada tu gratis a la cuenta de ahorro preferente. Del Banco Pichincha, que te paga 5.5% de treas si ahorras en soles. O 3.25% de treas si ahorras en dólares. Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.p. Ya regresamos. Floril Smart Gamer. El aliado perfecto para todas las familias que pasan tiempo frente a dispositivos electrónicos. Floril Smart Gamer. Te protege aliviando el ojo.